Playero diga lucet, playero diga lucet Música para chico, hijo Y no mi pochino, cuesta lo que diga la gente Seguiré fumando hasta la muerte Y no mi pochino, cuesta lo que diga la gente Seguiré fumando hasta la muerte Si compran bolsa, repita caramba Solo dos millones de jamás fumarán La marihuana nunca se acabará Y todo el que la quiera la cultivará Semillas, zinc y pizón Para todo aquel que sea un fumador Que no la harán, lo venderán Y todo el mundo se arrebasarán Cerveza digo que ellos no beberán Y el maquineo se formará Mucha saliva al fin y le puchan 50, 60, más lo pasará Pero en plan para no quiero fumar Taylo, Pele, Rubén Playero diga lucet, playero diga lucet La hierro diga lucet, la hierro diga lucet La hierro diga lucet Quirio, Quirio, hay llegado otra vez DJ man, diga lucet Quirio, Quirio, hay llegado otra vez Quirio, Quirio, usa como A vano una manena sopa Báilalo, muevelo, Rubén Llegó a la hora de cantarme Dicen que soy el mejor, bota pa' y bota pa' y Esa, bota pa' y bota pa' y Esa, bota pa' y Quinto, un patito, un marido y bota pa' y Chomieca, un patito, un marido y bota pa' y La pola que es patito, un marido y bota pa' y Trina, girl, un patito, un marido y bota pa' y Am, Giri, 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 Giri Hola, por la hora de cantar me dicen que soy el mejor Y me la loco y me lo saco A pano, a manena, stop Música para Jipeo Música Música Música